La biodiversidad comprende todo lo que vive en la Tierra. Es el fruto de miles de millones de años de evolución, moldeado por procesos naturales y cada vez más por la influencia humana. Hasta el momento, se han contado aproximadamente 1.750.000 especies. Pero los científicos creen que podría haber unos 13 millones en nuestro planeta. La biodiversidad es vida. Tiene capacidad de sanarnos, ya que más de 70.000 especies de plantas y árboles de la Tierra se utilizan con fines medicinales. Además, nos presta abrigo. Sin la madera, no podríamos construir casas o fabricar muebles o herramientas. La biodiversidad nos alimenta y viste. Las pautas de consumo en los países ricos son la principal causa de la pérdida de biodiversidad. Se calcula que la rápida desaparición de las especies de la Tierra es entre 1.000 y 10.000 veces mayor que la tasa natural de extinción. Hoy en día, nuestro planeta cuenta con 7.000 millones de habitantes. Es necesario que preservemos la biodiversidad para que ésta pueda cubrir las necesidades de las 9.000 millones de personas que seremos en 2050. El Convenio sobre la Diversidad Biológica de las Naciones Unidas tiene por finalidad proporcionar un marco para fomentar la promoción y protección de la biodiversidad como una fuente de bienes y servicios esenciales para la vida. Las repercusiones de las actividades humanas que se han multiplicado en los últimos años debido al crecimiento de la población y el cambio climático mundial han reducido en gran medida la biodiversidad en los ecosistemas de todo el mundo. Una manera en que cada uno de nosotros puede contribuir a promover la biodiversidad consiste en adoptar un modo de vida más sostenible. La educación puede ayudarnos a reconocer que nuestros comportamientos individuales, a pesar de lo inofensivos que parezcan, pueden tener consecuencias mundiales. Necesitamos aprender que todos formamos parte de una red de vida. La extinción de una especie pone a otras en riesgo de desaparecer a su vez. Además, debemos habilitar hoy a nuestros niños y jóvenes para que contribuyan mañana a promover la biodiversidad. Pero, ¿de qué manera? Tomemos el caso de un grupo de estudiantes de secundaria que van a observar lo que queda de un bosque en una zona protegida. Tras aprender de primera mano cuál es la importancia de los bosques, los alumnos debaten sobre las razones de la deforestación y sus consecuencias para el modo de vida de las comunidades, así como para el clima y los peligros naturales. A continuación, establecen una lista de medidas simples para contribuir a restaurar el bosque y administrarlo mejor, mediante actividades que pueden poner en práctica en la escuela y sus hogares. A fin de compartir dichas medidas con otras escuelas y dentro de la comunidad, producen un programa radial comunitario para instar a que se vuelvan a plantar árboles y otras plantas en su zona. Durante las fiestas de la comunidad, organizan actividades lúdicas para crear conciencia sobre los distintos aspectos de la preservación, así como el uso y la promoción de los recursos en las zonas protegidas. Proteger nuestro planeta está en nuestras manos y es la educación la que puede ayudarnos a actuar hoy.